Con esto recordamos a nuestro amigo Alonso Fernando Españato Yo había resuelto no hacer más cantos desde el suceso del GRGR cuando Sabita me demandó Pero resulta que ocurre caso que me dan ganas y no me aguanto como el que a Juan Arias le pasó Una señora patilla alera muy elegante vestida de negro formó en el valle una gritería Porque la nieta que más quería la pechichota la consentía un dueño de carro cargó coquellas Ella gritaba yo cría a mi nieta, ella gritaba yo cría a mi nieta Con buena ropa, con buen calzado, con mucho esmero y estimación Pa' que ahora vengase sin vergüenza, nariz parada, patilla alero A entusiasmarla con su camión Tranquilizante Juan Arias, déjate de tanta bulla Tranquilizante Juan Arias, déjate de tanta bulla Que tú te mueres de rabia y ellos cantos de la cabulla Que tú te mueres de rabia y ellos cantos de la cabulla A todo el mundo empezó a decirle Oye señores pa' que lo sepan Representantes yo tengo en fila En patillales con las martines Que es la única persona que sirve Y aquí en el valle el doctor Molina Si usted confía en el doctor Molina Doña Juan Arias, siento decirle Que en este caso ha perdido todo Porque ese no cambia su chinchorro Ni si le dan todos los tesoros Ni si le dan todo lo que brilla Es eminente capacitado Fuma tabaco y habla de todo Tiene muy buena reputación Fue magistrado con grande coro Pero ahora no cambia su chinchorro Ni por la silla del gobernador Tranquilizante Juan Arias, déjate de esos muchachos quietos Tranquilízate Juan Arias, déjate de esos muchachos quietos Que tú te mueres de rabia y ellos Están marcando el cabezón Están marcando el cabezón Doña Juan Arias, déjate de esos muchachos quietos Que mi Manuel bajo de escritura Me de una casa, un pocón de chisme Y a criar mis nietos que es muy sabroso Tranquilízate Juan Arias, déjate de tanta bulla Tranquilízate Juan Arias, déjate de tanta bulla Que tú te mueres de rabia y ellos Están marcando el cabezón Que tú te mueres de rabia y ellos Están marcando el cabezón ¡Aleluya!